Te traigo 10 curiosidades que puede que no sepas de los juegos de Legend of Zelda, así que empiezo ya mismo con la primera. Irónicamente, no en todos los juegos de Zelda aparece nuestra protagonista Zelda, y es que hay tres juegos de la saga en las que no aparece ella. Y son Majora's Mask, Link's Awakening y Triforce Heroes. Takashi Tezuka fue uno de los creadores del juego y se encargó del desarrollo de la trama y los escenarios en base a libros de fantasía como El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien. El nombre de Zelda viene de Zelda Zaire Flitzgerald, y es que a mí ya me gustó, por lo visto le gustaba mucho cómo sonaba, así que decidió ponerle este nombre. ¿Pero quién fue Zelda Zaire? Fue una novelista, bailarina y celebridad estadounidense que se convirtió en un icono allá en el 1920 en Estados Unidos. Como muchos ya sabrán, Link significa enlace y hace referencia a la función de este personaje en enlazar la energía a través del mundo y trascender en el tiempo. Y fue 30 años más tarde del inicio de esta aclamada saga que Miyamoto desveló el apellido de Link. Y es Link. Es decir, como nombre Link y apellido Link. Link, Link. Miyamoto, podrías haberte lo currado un poquito más, hombre. La intención de Miyamoto con The Legend of Zelda era ofrecer al jugador un jardín en miniatura donde pudieran aportar algo, y es que se basó en su infancia. Pues él de niño le encantaba explorar los bosques de Kioto, pues para él eran como una aventura. Fueron tales experiencias los que le llevaron a imaginar los laberintos y calabozos que aparecen en Zelda. Yo no sé cómo serán los bosques de Kioto, Miyamoto, pero sí sé que algunos de tus laberintos son un verdadero infierno. Generalmente, la música incorporada en Zelda es orquestada, algo que ha sido elogiado por los seguidores de la serie. Sin embargo, existen algunas excepciones, como es el juego de Twilight Princess, para el cual se crearon tonos MIDI con sintetizadores. Lo cual no quedó muy bien ante los fans y los críticos de prensa, obviamente. Todos los juegos que conforman la saga de Zelda han logrado vender en todo el mundo más de 113 millones de copias. En su momento, Ocarina of Time se llevó el récord Guinness como el juego con más altas calificaciones de la prensa en toda la historia. Siguiendo por la línea de los récords, dentro de toda la saga de Zelda, el juego que menos tardó en desarrollar el estudio fue Majora's Max, en un tiempo de 14 meses. Tingle, peculiar personaje que se dedica a dibujar y vender mapas en el juego, está inspirado en el compositor Koji Kondo, reconocido por sus bandas sonoras para unos cuantos videojuegos de Nintendo. Te dejo la lista, porque agüita con el Koji. Y hasta aquí las 10 curiosidades de Zelda. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!